¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Wild Santiago y como pueden ver, en la tienda está el famoso y legendario Silver Surfer, Silver Surfer, que hay en dos opciones que pueden conseguirlo. Pero sería el bundle que viene Silver Surfer con su pico, con su mochila y como que su tabla de volar. Y también pueden comprarlo individual, si no quieren, si solo quieren al skin, pues lo pueden comprar así, les viene con la mochila, es 1500 V-Box, el bundle es 3100 V-Box. Y también pueden comprarse los, si quieren solo la patineta o el pico, también está ahí disponible. Entonces, podemos verlo un poquito aquí. Vamos a verlo en el juego ahora. Bueno, como pueden ver aquí, están los músculos tan plateados de Silver Surfer. Ok, ahí está nuestro querido Thor. Podemos ver aquí como se ve tan musculoso y tan esbelto nuestro querido Silver. Ahí pueden ver sus nalguitas también. Bueno, yo esas rayos le puse de otro, de una tienda anterior que yo compré. Y pues podemos ver aquí como es la animación de cuando utiliza la tabla de surfear. Podemos ver aquí como se ponen 4 y poco a poco se levanta para poder enamorar a tu vieja. Ok, espero que les haya gustado este video. Y si es así denle un like y suscríbanse. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.